Muy buenas noches, a esta hora presentamos el avance de noticias de la Austral, el diario de Osorno, con algunas de las informaciones que se incluirán en nuestra edición de este jueves 29 de octubre a través de Inet Televisión Digital. En primer lugar, le entregaremos los pormenores del trabajo realizado por personal de la Policía de Investigaciones para desbaratar la banda de traficantes de marihuana que abastecía a gran parte de este mercado ilícito en nuestra provincia, cómo ingresaban la droga al país a través de rutas no habilitadas oficialmente y también, por supuesto, el destino que tenían los más de 66 kilogramos de la droga, caso por el cual hay nueve personas detenidas. Además, en el ámbito de la salud, les contamos que, visiblemente emocionada, la directora del Servicio de Salud de Osorno, doctora Isabel Curar, confirmó los rumores sobre su salida del cargo y explicó los motivos de no repostularse a un nuevo periodo, indicando que estos obedecen a razones exclusivamente personales y laborales, pero que no se relacionan con las críticas a su supuesta mala gestión que han salido a la luz pública en los últimos días. Por último, les contaremos en detalle de la polémica generada por el llamativo anuncio que hizo en la jornada de ayer el Ministerio de Agricultura a través de un comunicado y en este indicaba que habría acordado con los principales industriales del sector del chero del país no aumentar los precios de los productos lácteos a los consumidores. Una situación que a todas luces resulta impracticable y que hasta esta hora generaba una serie de reuniones entre los propios industriales y también personeros del Ministerio que atribuían este anuncio por ahora a un grueso error en la redacción del comunicado que incluso ha estado publicado por varias horas en la página web del Ministerio de Agricultura. Y al terminar, como es habitual, les invitamos a visitar nuestra página en internet www.australosorno.cl donde podrán encontrar información actualizada de los hechos que marcan la pauta noticiosa en la provincia de Osorno. Que tengan muy buenas noches.